Hola gente bonita, gracias por estar acompañándome Miren, yo hoy les voy a preparar un guisto que queda bien sabroso Pues yo aquí tenía en la casa unas sardinas y pues ya me corté también unos nopales Y pues así la voy a preparar Queda bien buena, yo sé que pues a mucha gente luego dicen que no les gusta la sardina Pero de esta manera que los voy a enseñar a que la preparen, van a ver que les va a encantar Miren, pues yo aquí tengo la sardina Yo aquí tenía dos y pues les voy a poner las dos Y pues vamos a ocupar los nopalitos, tantitos nopales Estos pues yo ya los lavé pues y ya los había pelado y pues ya no más picaditos Para los nopales vamos a ocupar un pedacito de cebolla También vamos a ocupar jitomates, de estos le vamos a poner 5 Una cebolla, dos chilitos güeros y dos chiles serranos Y sal pues la necesaria Van a ver que esta receta les va a encantar De esta manera que la vamos a preparar Aquí en la casa a todos les encanta Y pues queda pues bien buena Yo aquí también ya puse una cazuela a calentar con aceite Pues para irle avanzando Ya no más vamos a dejar que esté bien caliente para empezar a guisar Ya que está caliente la cazuela Pues ahora le vamos a poner los nopales Aquí le voy a poner tantita cebolla Y también le vamos a poner sal Y los vamos a dejar que se cozan aquí con su propia baba Mientras los nopales están aquí cociéndose Pues voy a ir picando los jitomates y los chiles Voy a empezar picando los jitomates A esto les voy a quitar el ombliguito Y esto los voy a picar así en cuadritos También vamos a picar los chiles güeros Los serranos y la cebolla Todo va a ser así en cuadritos como si fuera para una salsita a la mexicana Y esto es así en cuadritos como si fuera para una salsita a la mexicana Y esto es así en cuadritos como si fuera para una salsita a la mexicana Miren estos nopalitos ya estuvieron Y pues ya terminé de picar la verdura Así que ya se la voy a poner Aquí le vamos a poner otro poquito de sal Para que quede bien ya con la verdura Y ahora sí vamos a revolver bien todo Y ya vamos a dejar pues que esté la verdura ya bien fritita aquí con los nopales Ya que están los nopalitos listos Pues ahora sí ya les voy a poner la sardina Y pues ya nomás los vamos a dejar que hiervan poquito ya con la sardina Y ya van a estar listos Pues ya voy a hacer la cazuela para un ladito Para irme haciendo también unas tortillas Nosotros aquí pues en el rancho pues Vamos haciendo pues de varias maneras los nopales Pues aquí casi siempre hay nopalitos Y pues ya ven bien fresquecitos Bien tiernitos Y pues de todas maneras que los preparamos Quedan bien sabrosos Van a ver que también ya les vamos a ir enseñando poco a poco Pues como los preparamos O todas las recetas luego que nosotros aquí este Pues comemos los almuerzos Como aquí almorzamos aquí en el rancho también Y ya está Miren ya los nopalitos ya están listos Ya ahorita los voy a sacar para probar Y pues las tortillas también miren Bien sabroso que vamos ahorita a comer Con tortillas bien calientitas Bueno pues Otra vez se me juega la saliva Bueno pues ahora si yo ya me voy a servir Para probar, miren nomas que sabrosa Se ve y con la hambre que tengo Pues más buena me va a saber Ahora si yo ya voy a probar Sabrosa que está Bien buena que queda así Ustedes prepárenla para que vean que está bien sabrosa Yo sé que les va a encantar de esta manera Que la preparamos aquí Bueno gente bonita pues yo me quedo aquí Comiendo estos nopalitos con sardina Que están bien buenos Yo les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho Bien louco Bien 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 Gracias.